Pacheco Te quiero desayar Juancito corre, dime dónde está El restaurante al chino que no me callé En casa yo estaba ¿En dónde está? En mi casa ¿En dónde está? En Barcelona En pantalonao Con pantalonao A Petarrayán En Patarrayán Con pantalonao 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 ¡Gracias! 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 Suena la baila, la baila moderna Suena la tumba, la tumba moderna Yo te lo dije, nené Que este sabroso tú ves Yo te lo dije, BOCHECO Que bueno seются son todos estos Yo te lo dije, nené Que este sabroso tú ves Oiga! Esta gente está que corta otra vez Yo te lo dije, nené Que este sabroso tú ves Tv Đht, tv, 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 tvD, 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 tvF Yo te lo diré, dije, que tan sabroso tú es el maestro Adalberto Santiago, Nicky Marrero en los timbales, y Rayo Arreto en las Congas. Bueno, ahora vamos a traer a colación de todos ustedes un número que es una obra de arte en la salsa. En este número canta Ismael Quintana y se destaca en el cielo, ¡Bambo Luca! Arriba Piano Man, deja tu diabla en el teclado, dale un mensaje encantilado. Arriba Piano Man, deja tu diabla en el teclado, Piano Man, y no le han puesto nunca un pie adelante. Un dulce que la que le falló, que tiene cerebro y fuerza concentrada, por eso a Papo le dicen Piano Man, su malicia, su grandeza creativa, el coraje de su locura combativa. Hay melodía planificada, hay fortaleza, temperamento y barbaridad. Piano Man, Piano Man, se canta una mente criminal. Rabia, rabia Papo Piano Man, ay pero rabia, Papo Piano Man. Un papo el Piano Man, vibrante, virtuoso y dueño del teclado, un pavo que ve en tener pavo, un bravo que es energía disparada, y de eso a Papo le dicen Piano Man. ¡Woo! ¡Chao! Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. La energía en el teclado, Papo es el Piano Man. Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. Un dulce que la que le falló, el dulce que la que le falló, Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. Por mi paso la ha sido, el piano se la comió. Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. Rabia, 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 rabia en el teclado, Papo es el número uno. Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. Oye tú a Papo, si tú quieres jugar achar, Papo es el Piano Man, papo es el Piano Man. Un dulce que la que le falló, el dulce que la que le falló, Papo es el Piano Man, Papo es el Piano Man. Con mesa Habla, 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 papo Papo Que se venga, papo Lucas Lo mejor de lo mejor 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 Muchos pianos, muchos pianos Lo mejor de lo mejor 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 No, 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 las mujeres tienen una debilidad, yo no sé lo que está pasando, pero por favor, otra oportunidad para que canten como debe ser. Viene todo el mundo, dice, Catalina a la hora, muy bien, a ver los machos ahora, fíjate, ahora vienen los hombres, los hombres, los hombres que se arrodillan. No para pedir perdón, sino a ver si la mujer está bajo la cama, los hombres solamente. ¿Preparados? Dice. Catalina a la hora, muy bien, a ver los hombres que se arrodillan. Catalina a la hora, Catalina a la hora, ay, Catalina, Catalina de mi vida, repita bien, Catalina a la hora. Catalina a la hora, Catalina a la hora. Catalina a la hora, Catalina a la hora. Quiere poder, tambor es muerto en la brisa, parece decir, Catalina a la hora. Catalina a la hora, Catalina a la hora. Catalina a la hora. Oye, y te han perdido la ropa buena en Barcelona, y todo el mundo quiere gozar. Catalina a la hora, Catalina a la hora. Catalina a la hora. Oye, y te han perdido la ropa buena en Barcelona, y todo el mundo quiere gozar. Oye, y te han perdido la ropa buena en Barcelona, y todo el mundo quiere gozar. Música Catalina a la hora Catalina a la hora, Catalina a la hora. Ay, Catalina, Catalina, repita, replicaciones tampo con la trompeta. Catalina a la hora, Catalina a la hora. Cómetela, cómetela. Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Coge del grupo de su tambor Tiende el mundo gran emoción Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú Catalina Araú, Catalina Araú Catalina Araú Catalina Araú Catalina Raúl 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 yo le digo que esto se pone bueno y bueno y sigue poniéndose bueno yo quiero oír la reacción de ustedes está bueno está como el jamón serrano bueno ahora vamos a traer otro de las estrellas de españa este señor tiene un swing tiene una versatilidad en la salsa única nosotros lo llamamos mister dinamita aquí está con ustedes al alberto para que caiga la lluvia hace falta ir el trueno y para que llegue el día necesitamos el sol la risa de un hijo a un padre para sentirse dichoso los cabellos de una madre para su hijo alegrar del viento el niño precisa para elevar su chichita los amantes de la luna para con ella soñar los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo para así con dinamita poner la gente a gozar los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo para así con dinamita su corazón alegrar pero que escúchame bien salsero lo que traigo es dinamita para mi gente que aprecian las cosas bonitas escúchame bien salsero lo que traigo es dinamita lo que traigo es dinamita lo que traigo es dinamita lo que traigo lo que traigo lo que traigo para Barcelona mucho sabor mucho sabor Escúchame bien, salsero, lo que traigo es dinamita Dinamita, para la gente mayor y la gente bonita Escúchame bien, salsero, lo que traigo es dinamita Hay para ti, para ti, para ti, para mí lo que traigo es salsa bonita Escúchame bien, salsero, lo que traigo es dinamita Con las estrellas de feina de albento, señores Me trae mucha, mucha, mucha dinamita La mente, el tercero, yo que tengo es dinamita La mente, el tercero La mente, el tercero, yo que tengo es dinamita La mente, el tercero, yo que tengo es dinamita La mente, el tercero, yo que tengo es dinamita Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti La mente, el tercero, yo que tengo es dinamita Con las estrellas de España, mira el sabor, sabor, sabor con dinamita Escúchame bien, salcedo, yo quiero ver dinamita Para la gente mayor y los chicos, también las mamitas Escúchame bien, salcedo, yo quiero ver dinamita Pero qué rica mamá, oye, pero qué rica mamá, mi dinamita Escúchame bien, salcedo, yo quiero ver dinamita Lo que traigo es dinamita, lo que traigo es dinamita Escúchame bien, salcedo, lo que traigo es dinamita ¡Vaya! ¡Sabor! Señoras y señores Yo quiero que ustedes canten conmigo ahora, ¿ok? Ustedes van a cantar conmigo Y nuestro colega, esto es la voz, está enfermo Y nosotros le queremos mucho Y yo sé que a ustedes le quieren mucho también Y yo quiero que canten esto que es de él, ¿ok? No se oye ¡No se oye! ¡Qué canten mi gente! ¡Qué canten mi gente! ¡Qué canten mi gente! Ese público presente ¡Qué canten mi gente! ¡Ahora nos vamos a poner pacheco en ambiente ¡Qué canten mi gente! ¡Qué canten mi gente! ¡Qué canten mi gente! ¡Ala, la, 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 la! ¡Que se oiga! ¡Qué canten mi gente! ¡Por acá! ¡No se oye! 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 ¡Qué canten mi gente! ¡Ala, la, 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 la! ¡Vado! ¡Qué canten mi gente! 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 Se soltaron Lo que traigo es dinamita Lo que traigo es dinamita Oye mi primo como dice, te digo ahorita Lo que traigo es dinamita Pero que salsa, salsa, salsa Lo que traigo es dinamita Pero que salsa, salsa, salsa Lo que traigo es dinamita Muchas chas en control, salsa en control Yo que traigo en dinamita Para ti, para ti, para ti mamacita Bloque traigo en dinamita Los que traigo en dinamita ¡Adalberto! ¡Adalberto! ¡Quieren que se oiga! ¡Adalberto Santiago! ¡Gracias! ¡Buenas noches!